Hola chicos, estoy aquí con mi paraguas en Shanghái Sí, hemos venido a Shanghái a pasar unos 4 días más o menos Creo que va a ser una parada muy curiosa Porque Shanghái, no sé si sabéis que es la ciudad más poblada del mundo o eso dicen Oficialmente tiene 20 y pico millones de habitantes Pero se supone que tiene más de 30 Así que os podéis imaginar el plan Es una locura de ciudad, la verdad, muy diferente a Fudo De la que venimos, que habréis visto en otro vídeo Así que he pensado que voy a llevar conmigo estos días y os lo voy a enseñar Para que veáis lo diferente que es a Europa Estamos en la tracción de metro intentando encontrar la máquina para comprar la tarjeta recargable Y damos esto y digo, ¿esto qué es? Es un karaoke O sea, ¿what? ¿Qué está pasando aquí, por favor? En la tracción de metro tiene un karaoke Bueno, hemos cogido el metro a Nanjing Road Que era solo una parada de donde estamos nosotras Y ha empezado a llover Bueno, estaba lloviendo ya, pero se ha puesto a llover más fuerte Así que nos hemos metido en un centro comercial La primera tienda que hemos entrado, esta que se llama Nome Que es sueca Y hemos hecho el trago Ellos me compré un montón de cosas, súper chulo Y por cierto, no nos han dejado pagar con tarjeta Hemos tenido que pagar con efectivo Porque aquí no aceptan ni visa ni Mastercard Así que empezamos bien Mi madre no quiere salir con el poncho en el vídeo Pues ahora va a salir Se ha comprado un poncho y tenía una ganas de ponérselo Oye, pues esta calle que es Nanjing Road Es súper chula, ¿eh? O sea, es calle de tiendas, pero mira, tiene su arbolito Y un ambientazo Si no fuese por la lluvia y por acá no tenemos dinero Mira, KFC Aquí tienen todas las tiendas de Inditex, por cierto Vesca, Pull&Bear, Zara, todo Mira, una tienda de M&M's como la del Estas Square Y en Sephora Gigante Esta calle es un poco como Times Square Eso sí, con muchísima menos gente Mucho más agradable que Times Square Ayer nos compramos esta tarjeta de transporte Que por 45 yuanes, que son como 5 euros Es transporte ilimitado durante 3 días Es súper barato Y se compra en los puestecillos No se puede comprar en las máquinas Si no, en el puestecillo te lo vende la persona directamente Si no, la de un día Creo que vale 1,80€ o por ahí Aquí son bastante civilizados Y van por la derecha Como en el metro de Londres Si te paras a la izquierda Estás muerto Por cierto, a mí Google Maps Me funciona perfectamente, ¿eh? Con AUVPN Sin problema Acabamos de bajarnos del metro En Chibao Que es una de las ciudades acuáticas que hay alrededor de Shanghái Pero es la única que está dentro de Shanghái O sea, se puede llegar en metro Así que hemos venido a echar la mañana Y ver un poco de qué se trata esto Porque queramos ir a otra ciudad acuática mañana Posiblemente A Suzhou Pero eso Hoy hemos venido a Chibao Que está cerquita Y a ver qué nos depara Aquí es la salida del metro Y como un centro comercial Y hay un montón de sitios Para comer Que están súper bien Que no es comida asiática Si estáis un poco hartos de comida asiática Bueno, este sí es asiático Aquí como en Dubai Hay centros comerciales a cada esquina, tío Esta calle parece que es la que lleva Hacia la antigua ciudad de Chibao ¡Gracias! 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 Después, la señora Ya ha parado de llover ¡Por fin! Nos hemos ido de Chibao Y hemos cogido dos líneas Y en nada En 20 minutillos o así Nos hemos plantado en Longhua Que es donde está el templo de Longhua También está la pagoda ahí detrás Que estamos dando la vuelta porque está esto en obra A ver si quizá hemos llegado Y aquí, yo es que no he visto la peli Pero me dice mi mamá Que aquí es donde estaba el campo de concentración De la película El imperio del sol Que la tengo que ver, por cierto Si va a venir a Shanghái y verla Oh my God, I can't believe it Tienen un restaurante vegetariano Bueno, hemos visitado el templo Y después no hemos ido para el apartamento Que por cierto, os lo tengo que enseñar Ya hemos descansado un poquito Lo hemos cambiado Y ya estamos otra vez en marcha Y nos vamos a un mercado Ahora diré el nombre cuando lleguemos Porque no me acuerdo Pero se supone que es un mercado Un mercadillo así de ropa y todo eso Y no sé, ahora os lo enseño Vale, nos acabamos de bajar Y no sabemos si es este mercado Pero aquí hay uno que se llama Xinjiang Fashion and Gift Market Que está aquí en la estación de metro Así que vamos a explorarlo Tiene buena pinta En este sitio es como el mercado Que estuve yo en Beijing El mercado de la seda Tiene un montón de imitaciones Y hay que regatear Que me da una pereza mortal Ya es que me parto el culo Hemos parado en una tienda A comprar cosas de tecnología Y la... Y un montón de gente de la tienda aquí Habla español O sea, nos escuchan hablar español Y nos decían los precios en español Bueno pues Me gusta toda una tienda Empezar hablando en español Y empieza Muy tacaño Muy tacaño Eres muy bonita No sé qué Y yo partidome el culo Tiene un montón de cosas Un Apple Watch falso Pero es que es súper falso, tío Bueno, llevamos aquí un ratazo Y hemos visto súper poco Porque nos vamos parando En toda la tienda Tiene imitaciones De un montón de cosas No las voy a enseñar Porque si no YouTube Me quita el vídeo No puede ser verdad Bueno, esta es la calle Donde nos hemos bajado del metro Por cierto Para ir a nuestro hotel Apart hotel Se llama Tian Tong Road Pensábamos que estaba lejos Pero está a una parada De East Nanjing Road Que es como el centro En plan súper busy Está súper bien Además el hotel Está súper cerca del metro Ahora lo enseño Y os dejo el link Ese gato me ha robado el corazón Mira qué bonito ¡Gracias! 500 euros 50 euros 150 euros 51 euros 50 euros Están intentando meter Las monedas Dentro de la De la De la cosa esa Vamos, mamá Ya No, no, no Está muy cortado No No He lanzado Dos monedas Y la he colado las dos a la primera Bien, eso espero que signifique buena suerte En este año Hay un mercadillo aquí al lado Una cosa de la que nos hemos dado cuenta Es que aquí nadie lleva pendientes No sabemos por qué Hemos visto muy pocas personas con pendientes Y otra cosa es que nadie lleva tirantes O sea, se ponen pantalones súper cortos Pero los tirantes, os juro que he visto Como dos personas sin manga Pero no he visto nadie con tirantes Todo el mundo lleva manga corta o manga larga Como mínimo Bueno, segunda parada del día Vamos a ver el último templo que nos queda ya por ver Creo Que es el Buda de Jade Hemos venido en metro Estas dos paraditas del templo de Jingang Y nada, estamos andando hacia allá Creo que son 5 o 10 minutillos andando Ya hemos visto el templo de Buda de Jade Que es enorme, hay un montón de Budas Y creo que es el sitio donde más turistas hemos visto O sea, no habíamos visto nada de turistas Hasta anoche cuando fuimos al mercado ese de las falsificaciones Que había un mogollón Pero además todo de habla hispana Vimos un grupo de australianos y los demás eran todos latinos o españoles Y ahora en el sitio este también había un mogollón de turistas españoles Y demás sitios Pero es que no Nos llama la atención que no hay apenas turistas en esta ciudad O sea, yo he pensado que iba a estar todo lleno de extranjeros Y ya no solo turistas sino gente extranjera que vive aquí Pero no lo hemos visto Pero bueno, no sabemos si es que están en otras zonas o qué Y ahora estamos de camino a la concesión francesa Que se supone que es donde además viven todos los extranjeros Así que a ver si es que hay o no hay Y nada, vamos a dar una vuelta por allí Y por la zona de Tianzifan Que me la han recomendado para ir a comer y todo eso Así que vamos ya por fin a la concesión francesa Que te gustas de verla Bueno, estamos en Sintiandilla En la concesión francesa Y eso que vais a ver es que estaban dando perritos de la adopción Y tenían ahí un mercadillo que todo lo que vendían era para la protectora Y era súper lindo, yo me lo quiero llevar todo Después de dar 500 vueltas hemos encontrado el mercado de Tianzifan Porque todas las callecitas de redes son como casa Y es imposible encontrarlo Pero bueno, al final lo hemos encontrado Y mirad que guay La cerveza es más barata de aquí que es la Tiger de Barril de 300, vale 30 yuanes, pero luego 12 Jagger Bones valen 15 euros. La calle es como el Callejón Diagón, empieza a buscarlo, no lo encuentra y de repente aparece del medio de la nada, no sabéis lo que nos ha costado encontrarlo y de repente un montón de calles que dicen ¿de dónde han salido todas estas calles? Es como que no se conectan con el exterior, tienes que saber por dónde entrar porque tiene una puerta que la cierran por la noche, entonces una vez entras ya está como un montón de calles, pero es muy difícil encontrar la entrada. Habíais visto, bueno hay muchas cosas en este país que no habíais visto en vuestra vida, y una de ellas es la cerveza de pan de plátano, o sea de bizcocho de plátano. Ok, no sabemos qué acaba de pasar, creemos que ha salido alguien que es famoso, no sabemos cuál de las miles de personas que han salido, pero estamos todos allí gritando y haciendo las fotos. He visto a los famosos chinos. Atención a la cola que hay para subirse en el metro, porque hay que pasar un control de seguridad aquí para subirse al metro. Bueno, he vuelto a cambiar de cámara porque está grabado un poco mejor de noche, no he enseñado lo que ha pasado en el parque porque he hecho un vídeo específicamente sobre eso, porque es que es muy extenso y de verdad os juro que ha sido una de las experiencias más surrealistas de mi vida, o sea, por favor tenéis que ir a ver ese vídeo y enteraros de lo que ha pasado porque yo estoy todavía flipando, o sea, no puedo parar de descojonarme cada vez que pienso lo que estaba pasando en el parque, así que os lo dejaré por aquí como siempre una vez esté subido. Y nada, ya hemos venido al BAND porque nuestro hotel está justo aquí detrás, o sea, al lado del río. Y desde aquí se ve todo lo que es la zona financiera, así que vamos a dar un paseíto. Ahora que está todo iluminado, está muy bonito y a tomarnos algo. Mirad la perla de oriente. Y aquel lo llaman el sacacorcho, o el abrebotella o algo así. Y aquella que es súper alta, la Shanghai Tower creo que es, es tan alta que no se ve la parte de arriba con la niebla. Están montando un set de televisión, mirad. Tienen un montón de focos, de cámaras, al saber lo que están montando. Lo mismo nos contratan de extras, mamá, con lo exóticas que somos aquí. Por favor, fanáticos de Disney, no me digáis que esa torre no parece la Tower of Terror de Disney Studios. Es igual. Bueno, mirad qué bonita la vista de esta financiera. Qué guay, por favor. Hay un ambientazo por aquí. Qué madre mía, mirad la perla, qué horterilla, cambiando de color. Por favor, mirad esta pareja. Con este vestidazo, haciéndose fotos, imagino que de preboda o algo, o de boda, aquí delante del band. Por ahí va otra con vestidazo para hacerse fotos. Este lado del puente también es súper bonito, ¿eh? Otra novia. Pero el premio a la más espectacular se lo lleva esta. Mirad, mirad cómo le han contratado a una tía para que le menee la conga del vestido para hacerse las fotos. Mira, es que me parto, en serio. Qué pro. Y el premio a Miss Originalidad, a la única que no va de rojo, que va de dorado. Díguese, chica. Bueno, qué masa de gente, oiga. Con razón, esta es la ciudad vacía de días, salen todos de noche. Buenos días, chicos. Hoy es nuestro último día ya en Shanghai. Y nos da mucha pena. Ayer estuvimos en Suzhou, que si no sabéis qué ciudad es y queréis ver un poquito de qué va, os dejaré por aquí el vídeo, porque lo he grabado todo por separado. Y nos volvimos aquí por la noche. Y eso, hoy tenemos la mañana, tenemos que volver al hotel a la una de la tarde o sí, para ya irnos, coger el tren hacia Fucho y desde Fucho coger el avión de vuelta a París. Y luego a París, a Londres. Así que vamos a intentar esta mañana ir al Jardín Ju. Pero antes de ir os quería enseñar el piso, porque ya no vamos a volver. Y como os dije, os lo iba a enseñar y a mí personalmente me gusta mucho, pues quería hacer un pequeño tour. Es un pequeño estudio y como veis aquí tiene la cama de matrimonio. Aquí está el sofá y la mesilla. Está ya todo un poco bueno, porque ya nos vamos. Aquí tengo mi maleta. El escritorio, una tele. Aquí nos han dejado hasta el par de gatillas, por si queremos usarla. Y nada, aquí está la cocina con un pedazo de frigo y congelador. Aunque es un poco redundante porque no hay fuego. O sea, es cocina, pero no es cocina. Porque hay fregadero y frigo, pero no hay ni fuego, ni tostadora, ni nada por el estilo de esto. De hecho, ni siquiera hay platos, vasos, etcétera. Nomás que hay tazas. Pero la verdad es que está súper bien si lo que hace es un té y esas cosas. Y nada, y luego aquí está el baño, que está súper bien. Tiene una ducha rain shower de esas. Y lo más gracioso de todo es que el váter es un váter de esos japoneses. Que tiene en plan un chorro para lavarte por delante, otro para lavarte por detrás, un secador de culo. Se puede cambiar la temperatura del asiento, en fin. Las cosas que tienen los asiáticos, oye. Y el piso está justo al lado de la estación de metro de Tiantón, en plan a 5 minutos andando. Así que está súper bien. Y lo hemos pillado por Airbnb. No sé si sabréis, si alquiláis un Airbnb en vez de un hotel, normalmente tenéis que registraros con la policía. Entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar Airbnb, pero buscar un sitio que fuese un apart-hotel o un tipo hotel en vez de un apartamento particular para que así ellos nos registrasen con la policía y no tuviésemos nosotras que hacer nada. Y aquí debajo os dejaré el link al apartamento en concreto y mi código de descuento para que os deéis. Creo que son 25 euros de descuento, nuestra primera reserva. Ya nos hemos bajado del metro en Yuyuan o Yu Gardens. Y estamos andando por aquí por la calle de camino a lo que es el jardín. Ay, que mi madre ha encontrado un pequeño centro comercial subterráneo que le gustan a ella. Tengo que decir que lo único que me hubiese gustado ver. A ver, me hubiese gustado pasar más días aquí porque la verdad que hay un montón de cosas que hacer. Y lo hemos visto todo como muy rápido. Pero me hubiese encantado subir a una de las torres. Y no me ha dado tiempo. Pero yo tengo en el corazón la idea de que volveré a Shanghai. Así que si tengo suerte a lo mejor algún día me puedo subir a la Shanghai Tower o a la Jin Mao o a la Perla Oriental o alguna de esas. Antes de morirme por lo menos. Hay un montón de tiendecillas. Por cierto, si venís a China, no os extrañéis si escucháis a la gente escupir, eructar y ese tipo de cosas constantemente. Porque aquí es súper normal. Esa es como parte de su cultura, ¿no? Para ellos son de la filosofía de mejor fuera que dentro. Y para ellos no es de mala educación, es muy normal. Así que no os extrañéis y no os lo toméis a mal, no os ofendáis. Si escucháis mucho a la gente, eructar y ese tipo de cosas. Parece que han cortado el tráfico en esta zona. O sea, solo hay los tuc-tucas y las motos. Pero no hay ni un coche. Hay como pivote al final de las calles y no hay tráfico. La entrada cuesta 40 yuanes para el parque. Esto tiene literal ríos de turistas. ¡Qué locura! Como van a estar las narices de turistas. Madre mía, el KFC está en todas partes, ¿eh? ¡Joder! El centro comercial este tiene varias plantas. Este es súper cutre de al lado del metro. Así que como nos sobra una orilla y pico, pues... Estamos explorando. El sitio más raro, ¿eh? Venden cosas súper extrañas. En plan, estas son de papelería. Por allí hay de taza. No sé. Todo muy random. De bolsa y caja. Bueno chicos, os hablo ahora desde Fujio. Acabamos de llegar hace un rato al aeropuerto. Ya hemos hecho el check-in y estamos esperando nuestro avión. Y nada, espero que hayáis disfrutado viendo nuestras aventuras por Shanghai. Como siempre, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like, suscribiros a mi canal, dejad un comentario y todas esas cosas. Seguidme en Instagram si no lo hacéis ya, que por ahí suelo estar siempre poniendo historias y fotos y todo eso para que enteréis de más cosas. Y nada, os mando un beso súper gordo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chau! 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 Chau!